¡Mabras a todos chicas! ¡Aquí me hubiera hecho en GTA V de PC con Moz con mi amiga Doña Rosa la chismosa! Y hoy estamos acá porque ha pedido Popular, me lo han pedido muchas veces, así con M de mucho. Me lo han pedido que venga al Garage Militar, no al Bunker, sino al Garage Militar de DLC de Importación y Exportación. ¿Te acordás? ¿No? Hace 150 años de esto. Pero bueno, y vamos a estar explorando la parte de arriba y la parte de abajo porque Doña Rosa se explora, explora todo, ¿viste? Así que estamos acá en esta zona y por empezar, claro, vos lo ves y decís, ¿dónde estamos acá? Bueno, ahora vos estamos mostrándote bien, espérate que si me ves, fíjate que todo esto ocupa la parte de arriba, podemos ver la parte de abajo, que está en el puerto. Siempre me gusta mostrar las ubicaciones secretas porque en realidad cuando vos entras, Rostar te hace entender que vos estás por lo general, si vos te compraste el más barato está por acá, digamos, ¿sí? Está en esta parte, pero no, está acá, en realidad. Obviamente, Rostar no va a estar poniendo 15 Garage duplicado para consumir recursos del Divino Botón sino que te lo pone todos en el mismo lugar. Obviamente, en este caso, está bajo el puerto como ya habíamos mostrado en un directo, pero bueno, por la parte de arriba en sí lo que tiene acá Doña Rosa, quiero aclarar, que tiene Super Jam, como verás, por lo cual puede subir así a terrenos terrorísticos, digamos, y tiene la parte de No Clip. Después vamos a ir a la parte de abajo para que veas pero la parte de arriba no hay gran cosa. Vamos a ir con No Clip, simplemente para que vos veas, por ejemplo, que hay atrás de esta puerta, y atrás de esta puerta, pum, falla la textura, falta lluvia ahí afuera, ok. No tenemos gran cosa. Acá tiene la parte de esta de acá arriba, que si vos te fijás, a ver si me deja, si uno apretara el F3 ahí, a ver, vamos a ver, sube, bien, vamos a hacerlo así, y vamos a intentar entrar acá, a ver si se puede, porque a veces caminas un poquito, ves, no, no, acá son texturas como dibujada, pero no te deja avanzar, un poquito nomás, pero ya se falla la textura, así que no, vamos a seguir viendo para abajo, toda esta parte, obviamente, si vos te preguntás si tú tienes piso, evidentemente sí, ves, vos podés trepar, esto lo puedes hacer, naturalmente en el online, no podés trepar acá arriba, acá donde se guardan los autos, así que son texturas que tienen piso, como verás, se puede treparlo más bien, el techo, el techo, el piso es lava, no, ese no, pero no hay gran cosa, vamos a ver que hay atrás de estas cortinas, acá también falla, estoy mostrando esto, porque en realidad no todas las puertas fallan, esta puerta tiene una particularidad, si vos te fijás, es como un cuartito, ves, lo vamos a mostrar así por el costado, y vos decís, bueno, ¿qué hay acá? En realidad no podés entrar en el modo online, no podés hacer nada, y vos decís, bueno, así como falla texturas con esta puerta, ves que falla, con esta, mirá lo que pasa, mirá, venimos acá, y pum, mágicamente hay un cuarto acá, ¿para qué? No sé, no tengo nada más para la idea, pero, está, y tiene textura, no sé si todas las piso acá, va a decir ahí, traspasar las paredes, pero las texturas están, una cosa media rara, y si vos te pasas para acá, para la derecha, a ver si podés, espérate, a ver, ahí no, no podés, ahí como una pared, al otro cuarto acá al costado, pero bueno, pasa eso, está este cuarto oculto, no sé qué función cumple, pero bueno, viste, Rostar por algún motivo lo hace, qué sé yo, yo calculo que para respawnear después el comunio que aparece en el online, viste, el tipito que aparece en el online, que es como una especie de mecánico, ¿no? Porque estamos en un taller mecánico, donde tú tenías, este, calculo que usan estos cuartos, ya lo hemos visto en otras instalaciones, otros interiores, donde tenés estos cuartos ocultos, donde para mí es para respawnear personas después, donde, bueno, aunque las personas no aparecen ahí adentro, aparecen afuera, pero usan como esa parte para meter código ahí adentro, creo yo, y no sé, por ejemplo, estoy dibujando, pero bueno, qué sé yo, y acá mucho más no tenés, así como para mostrar, vamos a ir a la parte esta de acá, vamos a ver qué podemos encontrar, a ver si hay alguna otra puerta, acá estarían, no me va a cargar acá, porque yo estoy cargando de todo esto con mods, está nuestra oficina, nuestra oficina, así podemos entrar, así que no tiene demasiado mérito que entremos por aquí, allá está el baño, bien, ahí tenés otra puerta, esta es, no salís por ahí, perfecto, y nada más, después si vos vas a la parte de arriba, tenés como los techos de este lugar, pero ves que falla y se meten los contenedores del puerto, pero no podés entrar, gran, gran, gran cosa, y acá entras al cuartito este, que bueno, nada, es el cuarto que ya todos conocemos, cuando acá sí podés entrar, acá ves el baño asqueroso, relito el baño, la verdad, no sé si tuvo Doña Rosa ahí haciendo de lo suyo, pero bueno, este, nada, la verdad que eso es lo que hay, ahora, vamos a la parte, al subsuelo, digamos, donde se guardan los ocho vehículos de importación y exportación, así que vamos para allí, con Doña Rosa y su cartera, que no la larga, pero ni por casualidad, es como una ex-mujer con la tarjeta de crédito del ex-marido, no la larga, ni en verón, ni en nada, ni por razón, pero bueno, estamos en esta parte, y yo me pregunté, la primera vez que salió, si vos sos seguidor de mi canal de épocas prehistóricas, cuando salió este DLC, yo me pregunté, ¿puedo saltar por acá? ¿puedo venir? ¿qué hay atrás de ahí, en esa agua, en esos charcos? ¿qué pasa? ¿qué no pasa? ¿qué sí? ¿qué no? Bueno, pues Doña Rosa sí puede hacerlo, porque lo que no podés hacer es online, como vos lo podés hacer tranquilamente, así que vamos a ver qué hay en los túneles, digamos, acuífero, dentro del búnker militar, donde se guarda, acuérdense que no es el búnker en sí nuevo militar, es el viejo, pasa que el roster lo llama así, yo lo llamo así porque en realidad no se llama búnker, me llama garage militar, vamos a hablar con propiedad, garage militar, lo llama así, y bueno, donde podés guardar los ocho vehículos especiales, entre ellos el rocket boat y el rampu, y el, bueno, hay varios autitos, son ocho en total, así que vamos a apretar el noclip, porque los tapamos con una pared, así que ahí está, si yo saco el noclip, fallan, si yo saco el noclip, entran a fallar las texturas, ¿sí? y con el noclip nos frenamos ahí, eso es el agua, espérate que me baje, a ver, anda a buscar la obra, ahí está, ahí está, así que no, no hay mucho, digamos, termina ahí el pasillito este, termina ahí, ¿sí? ahora, vamos a ver del otro lado, vamos a avanzar, de hecho, todo esto se pueden ver cajitos, ven, yo me puedo poner acá también, esto están las texturas hechas, esto lo puedes entrar, en el modo online lo puedes pisar acá, pero fíjate que las texturas están, no sé las paredes, a ver, si las paredes están hechas, acá hay una caja vacía, para qué, no sé, pero está como decoración, la puedes ver, bueno, 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 a ver, querida, un poco de estabilidad, por favor, te lo puedes ver del lado de enfrente, pero no mucho más, y teníamos, toda esta parte sí, podés caminar, porque estás caminando como estábamos caminando acá, y vamos a ir a la otra zona, ahí está, saltamos, pum, ahí caemos en el agua, como verás es todo un puente, toda esta parte, ahí se ve claramente, como el agua sigue de punta a punta, y si venís a esta parte, vamos a apretar el F3, a mí me encanta inspeccionar todo lo que es interior, porque estas cosas después no se las ven y no se lo suelen mostrar otros canales, entonces yo aprovecho con Daniel Rosa, yo sé que esta serie muchas veces, mucha gente la odia, pero estas cosas después si no, no las ves, si no te las muestro yo, por lo general, a mí me gusta ver cómo resuelve Rostar ciertas cosas, así que nada, ahí está, y así se ve, a ver si me deja ver, no sé si me va a dejar, a ver, espérate un poquito, creo que tengo que cargar para mostrarte lo que quiero mostrar, a ver si encontramos el búnker acá, mirate que me fui al demonio, no, ok, vamos a hacer una cosa, vamos a respawnear, en la parte de arriba del puerto, caiga con estilo, que lindo, y vamos a ir al interior, teleport, y vamos a ir, este no es, ahí, vamos a ponerle, perfecto, respawneamos en el búnker con estilo, muy bien, muy bien tienes, esa es la puerta de entrada, quiero mostrarte, a ver si se puede, si se puede, con no click, cómo se ve desde afuera, a ver si me deja, espérate que todo esto va como al filo, por momentos te lo puede llegar a hacer, y por momentos no, a ver, quiero ver, porque estaba épico, cómo se veía del lado de afuera, espérate cacho, ay, 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 me parece que no te lo carga, pero bueno, vamos a hacer una cosa, voy a recargar la partida, porque esto, como que tengo que sacar la carga del piso de arriba, si no, no me lo va a hacer nunca, vamos a recargar, y te quiero mostrar lo que te voy a mostrar, vamos, esto es lo que quería mostrarte, así es como se ve el garage militar, visto, digamos, una vista de tercera persona, pero desde afuera, vamos a tratar de que no se nos buguee demasiado la textura, porque apenas se buguean, se nos sale, aquí tenés mucho cuidado, así se ve el agua, a ver si puedo mover desde abajo, ahí ves toda la tira de agua, así se ve cargada, digamos, el garage militar del DLC de importación y exportación, donde guardar los ocho vehículos, la verdad que está bastante lindo como se ve separado de todas las otras texturas, me encanta cuando cargo las cosas así, cuesta horrores cargar esto, no importa, estuve tres horas cortando entre una parte y otra, ustedes lo verán así, pero esto fue un tema largo, te digo, ahí se ve toda la parte de las escaleras como para subir, y acá ves como hace todos los ventilus con una luz flotando en el aire, así como resuelve rostar las cosas, por eso digo, me encanta como ver, como romper las texturas de esta forma, porque así uno ve el trabajo que hace de diseño y artístico y de programación rostra para resolver ciertos interiores, por eso es una cosa que me interesa a mí nada más, no sé, qué sé yo, pero bueno, por ahí a los que son curiosos de cómo funciona un mapa en un videojuego, bueno, acá tienen en sí cómo se ve el garage militar de los santos, así que ahí está, quería mostrarles esa partecita nomás para que ustedes vean, y así es cómo se ve por el lado de abajo la textura de la parte del agua, todo el canal que va de punta a punta, uno lo ve después en dos fragmentos porque está bajo un puente, pero bueno, así es cómo se ve nomás, así que nada, básicamente, hasta acá llegamos básicamente con el video de hoy de Doña Rosa, la chismosa, inspeccionando el garage militar del DLC de importación y exportación, si uno la, uno creo que la puede dejar por acá, uno aprieta así, F3, ahí está, a pesar de que carga, ok, cayó en un cartel verde, en un graffiti verde, aparecemos en la parte de arriba, pero bueno, no hay ningún problema, esta es la parte urbanística, la parte, la otra parte, cargué la otra textura para que me cargue, así está el otro garage que lo puede cargar más urbano, más grafitariado, digamos, o grafitado, o no sé cómo se dice, pero bueno, ahí está, así que nada, hasta acá llegamos básicamente con el DLC, con el DLC no, con Doña Rosa, la chismosa, mostrando los interiores y las zonas ocultas del garage militar del DLC de importación y exportación, ahora sí lo dije, re linda, así que nada, a vos dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartí el video con tus amigos, comentame lo que quieras hacerlos para empezar, entonces, nos vemos en la próxima con algún contenido random, y si no nos vemos, nos chocamos, chau. ¡Gracias!